Lo que vamos a ver hoy, esto nos ayuda muchísimo y cada vez más lo van a ver y lo estamos viendo que no solo la gente de marketing, la gente de liderazgo, todo el mundo lo está anexando, todo el mundo se está dando cuenta la importancia que tiene el mindset cuando estamos viendo una disciplina a esta high performance, buscarla al máximo nivel en que podamos tener. Yo creo que lo único importante hoy es que podamos diferenciar, que podamos ver esta parte de lo que es el mindset de crecimiento y el mindset fijo. Ese mindset de éxito es el mindset de crecimiento, que podamos ver qué limitaciones tenemos y cómo vemos nuestras limitaciones en el mindset fijo. Todos la tenemos, acá está el libro, la autora es brillante, brillante autora. Pueden ver cientos de videos de ella, videos muy muy buenos. Google tiene un video de dos horas de ella, que Google trajo a las oficinas. O sea que vale la pena, es brillante y yo creo que es una de las mejores pensadoras. Ella define la parte de cómo ser un buen negociador, que lo vamos a ver. Y yo creo que más que todo está ahí, está en estudiar el concepto global y cómo cada uno de nosotros lo puede utilizar a ese concepto. Acá está, el punto de vista, tomen nota la mentalidad. Algunas personas son más inteligentes, más flexibles. El punto de vista es que todo nos afecta en la vida, todo nos afecta en la vida. Y lo que ella muestra es esa mentalidad fija y esa mentalidad de crecimiento. Tenemos dos tipos de mentalidad. El punto, hay gente que dice, bueno, yo no soy tan bueno como esta otra persona, entonces yo no soy un buen atleta, entonces me quedo en casa como papa frita, veo Netflix y ya está, la vida se quedó. En cambio otra persona dice, oh, yo no soy como esa persona, pero me gustaría hacerlo. Me voy a esforzar, voy a poner esto, voy a poner otro. Y le pone la inteligencia, le pone la personalidad, le pone los cambios, cambia sus hábitos y empieza a trabajar, va a eso. Eso es lo que yo creo que hoy tenemos que captar. Cómo nosotros podemos tener la mentalidad fija o cómo podemos tener la mentalidad de crecimiento. Y acuérdense esto, fíjense que yo lo vengo estudiando muchísimo con nuestros clientes. ¿En qué momento? Hay gente que tiene, por ejemplo, tenés mentalidad fija cuando estás negociando con tus hijos o mentalidad de crecimiento. Tenés una mentalidad fija, decir, oh, no, no, yo no puedo con ellos, yo no puedo, o con mi señora, o con mi jefe, o con el banco. No, 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 yo no puedo crecer, yo no puedo. O sea, tengo esa, me estanco ahí, me quedo ahí, ¿no es cierto? O tengo esa personalidad de que puedo cambiar, puedo hacer un impacto, puedo lograr más, tengo que ser más ambicioso. Todo eso va a afectar, va a afectar cómo cada uno de nosotros trabaje. El punto de vista que adoptes para ti mismo afecta profundamente la forma en que llevas tu vida. Es muy poderoso lo que está diciendo ella. Está diciéndonos que el punto de vista tuyo es lo que importa en tu vida. Si vos pensás que sos un idiota, ¿qué vas a hacer? Un idiota. Si vos pensás que sos una persona exitosa, vas a lograrlo, pero obviamente tenés que seguirlo con el esfuerzo. Y hay gente que directamente no lo pone, directamente dice, oh, no, yo no soy para eso, yo no soy bueno, yo no soy esto, ponen 20.000 excusas. Esa es la idea, que no pongamos excusas y que veamos que la mentalidad nuestra está. El punto de vista va a afectar profundamente nuestra vida. La mentalidad enmarca todo esto. Por eso, en mi libro, el Núcle del Tema de Negociar, ¿qué es lo que más le hablo al principio? Lo que más trabajo, lo que trato de buscar es que nosotros siempre estamos en el principio, siempre estamos en que si yo creo que lo voy a lograr, lo voy a lograr. Por lo menos voy a entender, por lo menos voy a sacar, por lo menos voy a analizar, por lo menos voy a decir, no lo logré por esto y por esto y por lo otro. ¿Qué diferencia ustedes le ven a una persona que dice, sí, yo no lo puedo lograr a eso, pero tampoco lo intenté. A una persona que diga, yo no lo puedo lograr a eso, lo intenté tres veces, no lo puedo. Fíjate, estos son mis errores. ¿Tenés una idea de cómo yo puedo lograrlo? Creo que hay una gran diferencia en esos dos. Yo lo que quiero es que traigamos de eso en cómo pedimos, en cómo pedimos, en cómo trabajamos a la contraparte, en cómo nos preparamos. ¿Cuántas veces te preparaste, llenaste la hoja una vez y no la llenaste dos veces, tres veces? La preparación requiere llenarla varias veces, requiere ir entendiendo. No, no, no es una sola vez y ya vamos. ¿Cuántas veces no lo hicimos? ¿Cuántas veces tengo que ir a ver a un cliente y realmente no leí el estado de cuenta del cliente? No leí quién está pasando, no leí qué es lo que está comprando. La preparación. Ahí está. Pueden bajar la hoja. Bajen esta hoja. Esta hoja es fundamental de las 10 preguntas. Todos tenemos que tener esta hoja. Es fantástica. Te ayuda a entender, te ayuda a ubicarte. Pero desde ahí, pongamos, donde estoy yo es hacia dónde voy a crecer. No puedo ser una mentalidad fija. Tengo que buscar esa mentalidad de crecimiento. Fíjense, una mentalidad fija tiene a tomar cada falla como algo personal. Yo fallé o bueno, no, no, yo no lo puedo. Yo no soy bueno para esto. Pero la mentalidad de crecimiento es distinto. Es que, bueno, ¿qué otras cosas? ¿Cómo me tengo que forzar? La pasión por el esfuerzo. Y acá es donde ve algo buenísimo y descubre algo para nuestros hijos, para la gente que nos sigue, para la gente que trabaja con nosotros. ¿Cómo celebrar el esfuerzo más que el logro? Celebrar el esfuerzo, celebrar que lo trató, que intentó, que lo está haciendo, que está en el camino. ¿Ustedes qué creen? ¿Qué es más importante una persona que trata, que pone el esfuerzo de hacer algo? Pone el esfuerzo de lograr un acuerdo con vos o la persona que, bueno, si no logró, ya está. No se dio porque yo no soy de tu ciudad, porque vos no me querés, porque yo no te gusto, porque, qué sé yo. La mentalidad implica, es clave. En nuestra mente, yo les puedo asegurar que hay gente que no es buena negociadora por una mentalidad fija. Porque es todo personal, ellos se creen que todo. No, yo no soy buen negociador. Se dicen ellos mismos. Es ellos mismos. Y como muy bien nos dice, el punto de vista que adoptes, no soy un buen negociador, ¿será lo que va a hacer tu vida? No soy una buena negociadora. Ok, bueno, no lo vas a hacer bien. Pero decís, soy un buen negociador. Busco tener empatía con la gente. Tengo empatía con la gente. Descubro qué es lo que ellos quieren. Me interesa entenderlos primero. Busco para ayudarlos a ellos. Realmente considero que el otro es la persona más importante en la mesa. Creo que el otro es mi héroe. Que yo tengo que entenderlo para ver cómo yo puedo ayudarle. Ahí es donde yo empiezo a moverme. Yo empiezo a moverme y empiezo a dejar que mi creatividad, que mi esfuerzo, que todo trabaje para lograr mejores resultados. No solo ustedes como personas, sino como negociadores, como padres, como a tu hijo. Cuando tu hijo o tu hija hace algo, le decís, bien hecho, vos sos muy bueno, o le decís, buen esfuerzo. Y ya analiza todo eso. Es brillante. El estudio que hace, el análisis que hace, como gente que dice, Oh, muy bien, Nacho. Wow. Vos sos muy bueno, Nacho. Y Nacho cree que es bueno y ya está. Y entonces la próxima, Nacho va a decir, ¿soy bueno o no soy bueno? Es algo personal. Pero la persona que dice, muy buen, qué buen esfuerzo, Nacho. Nacho dice, oh, mi esfuerzo generó esto. Entonces la próxima vez, a lo mejor Nacho no lo sabe hacer, pero ¿qué es lo que tiene que hacer? Poner esfuerzo. Todos tenemos que poner esfuerzo para negociar. Busquemos eso. Fíjense en mi libro, página 79, márquenlo. ¿Qué es lo que dice? Esto lo saco del libro de ella, de Carl. La señora dice, un buen negociador se hace. Ella lo dice. Ella lo dice. Un buen negociador se hace. Lo que tiene una buena mentalidad, tenemos que tener una buena mentalidad de crecimiento. Obtiene resultados más lucrativos para sí mismo. Y además, encuentro soluciones más creativas que confieren beneficios a todos. Tomemos nota de eso. Está en mi libro, página 79. Por favor, márquenlo. O sea, que cada vez que lo hablen, acuérdense de Carl. ¿No? Es importantísimo la mentalidad de crecimiento. Tenemos que tener, tenemos que ir. Ustedes fíjense. Cuando están en una negociación y la persona no tiene mentalidad de crecimiento, la persona lo único que quiere es, oh, oh, oh. Se quejan, se quejan de esto, se quejan de lo otro. Todo lo tienes que dar. Todo es personal. No pueden. No tenemos esto. No tenemos lo otro. No tenemos lo otro. No quieren poner sinergia. El buen negociador es la persona que busca. Búsquese sinergia. Busca entender los problemas de ambos. Y hoy vamos a ver, vamos a hablar sobre una parte del curso de estudiación de Harvard, de mediación. Les quiero mostrar algo del curso de mediación. Dos cosas les voy a mostrar. Una cosa, cómo estamos usando los siete elementos, que lo hablamos la semana pasada. Pero también les quiero mostrar algo interesantísimo sobre cómo empezar una mediación, cómo empezar la apertura. Una mediadora de la Universidad de Harvard nos dio una charla, una charla especial, una charla de cómo, cómo escuchar, cómo atender, cómo hacer la primera introducción. Que eso es lo que quiero hablar. Les puedo asegurar, se van a dar cuenta cómo tiene mentalidad abierta. Cómo el mediador, el mediador, la persona tiene que tener mentalidad abierta, tiene que tener una mentalidad de crecimiento, de obtener mejores resultados, resultados más lucrativos para ambos, ¿no? Encontrar que justamente soluciones creativas, tenemos que buscar la sinergia, tenemos que buscar cómo podemos ir viendo. Eso es fundamental. Cada una de esas palabras creo que tiene muchísima fuerza. Si anotamos esas palabras y las leemos mañana y pasado mañana, eso es lo que tenemos que buscar. Pero busquemos nuestras ventas. ¿Quién de ustedes vende? Busquemos nuestras ventas. ¿Quién de ustedes es presidente de una empresa? ¿Quién no está vendiendo? Todos vendemos. ¿Por qué nuestra empresa es mejor? ¿Por qué nuestro trabajo es mejor? ¿Por qué nosotros podemos hacer mejores para él? ¿Cómo podemos ayudar? La imagen. ¿Cómo estar? Estamos continuamente. Importantísimo. Pero la mejor forma es justamente tener esa mentalidad de crecimiento. Para que no tengan mi libro, por favor, acuérdense. Nunca temas negociar. Si no lo tenés, ya mismo tenés que buscarlo. Para los que no me conocen, soy Pablo Linzua. Soy fundador del Instituto de Negociación acá en Estados Unidos. Escribí el libro Nunca temas negociar. Acá están las universidades en las que he estado. Pero más importante que eso, como siempre digo, son los clientes con la gente que trabajamos. Y obviamente, es la comunidad nuestra. Entonces, la persona con una mentalidad de crecimiento no solo busca desafío. Prosperan con ellos. Y fíjense acá, ¿no? En la empática historia persuasiva. Cuando nosotros planteamos la espatía. Creo que estamos justamente buscando. ¿Dónde estamos buscando? Estoy buscando acá. Estoy buscando justamente acá esa mentalidad. Estoy buscando comprender a la persona. No, estoy buscando con empatía. Voy a empezar a escuchar. No voy a tomar nada personal. Porque, ¿qué pasa si yo tomo algo personal? Yo no puedo planificar algo con él o con ella. Con mi contraparte, con mi héroe. No voy a poder planificar. ¿Por qué? Porque lo tomo mal. Entonces, es fundamental cómo no tomarlo mal. Cómo comprender, buscar etapas o fases. Como les quiero decir, son tres. Comprender, planear y cerrar. Siempre, en toda negociación. Si yo sigo el proceso, yo puedo tener una mentalidad de crecimiento enorme. ¿Por qué? Porque yo sigo el proceso. Yo confío en el proceso. No estoy fijo en el resultado. El resultado me da ansiedad. El resultado me da una mentalidad fija. Fija. ¿Por qué? ¿Por qué quiero crecer? Ya sé dónde quiero ir. O sea, que tengo una visión a dónde quiero ir una cosa. Pero la mentalidad fija es justamente eso. Oh, no. Yo tengo que lograr esto si no lo logro. La mentalidad de crecimiento te hace, te genera esa energía de poder ir más. Poder ir a buscar. Acá, acuérdense, cuando ustedes empiezan una negociación, entren a escuchar. Y les pido una cosa. Ustedes saben, acá hablamos las cosas bien, bien honestas. Les pido, entren a escuchar. Porque es manejado para ustedes. No, no, no. No les digo, entren a escuchar porque quieren ayudar con el que tienen que negociar, que puede ser brillante o un estúpido. Les digo, entren a negociar escuchando. Porque es lo mejor que pueden hacer para ustedes mismos, para su empresa, para tu familia. Escuchen. Planten. Inviertan el juego. Es la forma de invertir el juego. Es lograr que el otro se dé cuenta. Y nos damos cuenta de que el otro se da cuenta y empieza a conectar con nosotros cuando justamente entramos agresivamente a escuchar. Agresivamente. Ajá, ajá. Mirá vos esto y otro. Eso cambia. Los primeros diez minutos de una negociación en la cual nosotros prestamos atención, hacemos buenas preguntas, hacemos esto y otro. Hacemos que la persona a los diez minutos ya se empiece a querer. Él, 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 él escucha. ¿Por qué? Porque hicimos un buen trabajo. Y no nos hace falta magia. No nos hace falta magia. Lo que nos hace falta es que trabajemos en esta parte. Trabajen en esta parte. Comprender, planear, emplanear cuando hacemos las propuestas. Cuando haces una propuesta, vos te das cuenta si la persona tiene una mentalidad y qué tipo de mentalidad tiene la persona. ¿No? Tiene una mentalidad fija o cosa. O de crecimiento. Si ves que en la propuesta estamos dando espacio para creatividad. Estamos dando espacio para jugarnos a que, wow, eso es barro, sí. Oh, mirá, hacia ahí querés ir. O los resultados cuando me están cerrando. ¿No? Busquemos eso, gente. Busquemos. Fundamentalmente, ustedes van a ver que cuando entras a una negociación y esta persona es una persona que tiene una mentalidad de crecimiento, te vas a dar cuenta cómo te va a dar energía. Te da energía y vas a decir, oh, mirá vos, che. Ah, mirá si puede. Te va a dar, te hace sentir mejor. Hay gente que se cree que cuando escuchamos al otro es porque le tengo miedo. Al contrario. Ustedes saben que cuando yo escucho al otro es porque estás calculando a dónde vas a hacer el movimiento. Y vas a hacer las preguntas adecuadas. La cosa es a la inversa. La cosa es que nosotros prestemos atención, busquemos y veamos cuándo hacemos ese movimiento. Quiero que se reúnan, que tengan tiempo. Cada uno de ustedes decir, tengo una mentalidad de crecimiento. Tengo una mentalidad fija. Yo tengo mentalidad fija cuando actúo de esta forma en estas cosas. Tengo una mentalidad de crecimiento cuando veo, cuando hago esto. En las negociaciones mía, por ahí sí, por ahí le tengo miedo a pedir mucho. Estoy más callado. O no, al revés. Quiero que realmente busquemos. Fíjense, la mentalidad fija. ¿No es cierto? La pérdida de uno mismo por el fracaso puede ser un trauma permanente. Y la persona no se supera. Pero una persona de crecimiento. ¿Qué es lo que nos gusta escuchar? Y vemos a esa gente que dice, sí, bueno, yo fallé. Yo hice esto, yo hice lo otro, pero yo seguí. Y dice, oh, bueno, tuvo suerte. No, la mentalidad fija. ¿No es cierto? Falla. Y bueno, dice, no, bueno, yo no soy para eso. ¿No es cierto? Pero no es así. No admite. La mentalidad fija no admite. ¿Quién se acuerda de Enro? Enro fue una empresa enorme. Enro, la gente de Enro, no admitía errores. Y se fueron todos. Se fueron todos al bombo. Todos, 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 todos. Todos perdieron. Había familias que tenían millones de dólares invertidos ahí. Fueron todos, todos, todos se fueron al bombo. Todos perdieron. ¿Por qué? Porque no admitían errores. Se los estaba comiendo el CEO con el CFO. Seguían. Y los analistas, varios analistas dijeron, pero ¿qué es lo que hace esta empresa? Pero ¿y cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que ellos crean su propia moneda? Y la moneda de ellas era el decir que esta empresa va a producir más energía. Y ellos hacían el trading en energía. Y creían una empresa acá, les ponían valor, ponían otra acá, les ponían valor. Y eran, pero ¿qué produce? No, no, no. Es que estamos, que los dividendos. Bueno, se fue. Se fue al bombo. ¿Por qué? Porque tengo una mentiría. Nadie se animaba a decir, para, para, para. ¿Cómo está? ¿Cómo? Acá hay algo raro. Los inversores. Los llevó. Los llevó. Los llevó a creerse en sus propias mentiras. Y muchas veces nos pasa. A mí me encanta esto. Me encanta este. Todos tienen un plan. Hasta que los golpeen en la cara. Afirman bastante. Yo creo que es bárbaro. Y hay varias personas que han dicho algo similar. Pero busquemos, con respecto al plan, yo creo que es interesantísimo. No preocuparnos solo por el plan. Y les voy a decir por qué. Yo tengo un plan, pero ¿qué es más importante? ¿Tener el plan o haber pasado por el proceso de planeación? El tener el plan es muy importante. Pero no nos olvidemos que haber pasado por el proceso de planeación es como yo pasé por el proceso de preparación. Haber pasado por el proceso. Acá en el libro están todas las preguntas para pasar por el proceso de preparación. Acá puse en el libro, cuando el proceso de preparación está en las preguntas, muchas de las preguntas que Caro hace en el proceso de preparación mental. ¿Por qué? Porque vale la pena más entender cómo mi cabeza, cómo estoy trabajando en eso. Para que me ayude a mí a estar. Porque el plan, como dice Tyson, me van a dar un golpe en la cara y voy a tener que hacer algo. ¿O no? Y nos pasa todo. Pero cuando vi el proceso, cuando trabajé en ese proceso, puedo avanzar. Y por favor, para el que no tiene mi libro y lo quieren en audio, acuérdense, nunca temas negociar. Tiene este suplemento que es fantástico. Este suplemento se los recomiendo. Lo pueden escuchar en el auto. Está en Amazon. Y me gustaría mostrarles Jack Welch. Yo creo que si hay algún líder que nos enseñó esa mentalidad de crecimiento, es este hombre. Este hombre. Fíjense. Fíjense Jack Welch. Él dice... Fue interesantísimo como... Él no fue a esas grandes universidades. Y dice... Si yo hubiese ido... ¿Qué es para...? Si yo hubiese ido a la Universidad de Harvard. Dice... Porque él fue y no lo aceptaron en la Universidad de Harvard. ¿No? Dice... Si yo hubiese ido a la Universidad de Harvard, no hubiese aprendido... A tomar cada cosa como desafío. Y darme cuenta que yo sí puedo. Dice... Porque... Aprendí en esta otra universidad. Aprendí a que... Como la gente era más... Este... A mi nivel, creo. Él dice... Iba tomando los desafíos. Y fui creciendo con esos desafíos. Y me di cuenta... A ese nivel. A ser... Líder. Entonces me di cuenta. Me acostumbré a ser líder. Dice... Si yo hubiese entrado directamente a la Universidad de Harvard... A lo mejor... No me hubiese dado cuenta de haber sido líder. ¿Por qué? Porque hubiese estado siguiendo a la gente. Hoy en día... Él se da cuenta... ¿No es cierto? Que está el deseo de aprender. Que está el... Que él... Él podría haber sido... Pero él se puede dar cuenta que... Está en nosotros. Está en que... Hoy te digo... Mirá... Tenés todo el derecho del mundo a ser líder. Si estás buscando... Que alguien te... Te autorice... Ok... Yo te autorizo. Ya está. Listo. No busques más. Vos sos líder. Vos sos una persona que puede... Está en vos... El sacrificio que pongas. Está en vos... El esfuerzo que pongas. Está en vos... Que empuje. Cuando a mí me dicen... Che... Qué suerte que tenés... Pablo... Cómo... Eh... Cómo hiciste... Para irte a Estados Unidos. Y yo... No, no... Tuve una suerte... Este... Estaba caminando en el centro de Córdoba... Y vi un cartel que decía... Pablo... Comprá tu ticket a Estados Unidos. Ah... Entonces fui y lo compré, boludo. Tuve la suerte... De que justamente caminé y decía... Pablo, acá está tu ticket. Hermano, digo... Como todos hacemos... Viste... Fui... Ahorré... Y fui y lo compré. Fui y compré un ticket. ¿Qué más querés que te diga? ¿Qué más querés que te diga? ¿Por qué? ¿Qué es queso de suerte? ¿Qué es eso de suerte? ¿Vos sabés la suerte que tuve? ¿Vos sabés la cantidad de veces que estuve en Inglaterra que me quise ir? Una cosa es estudiar inglés. Otra cosa es estudiar en inglés. Son dos cosas distintas. Dos cosas distintas. Te lo dice una persona que sufrió durante dos años de su vida. ¿No? Que estudiar en inglés. Es una mierda. Estudiar inglés es fácil. Es divino. Conocés gente. Conocés esto. Todo es nuevo. Vas a restaurantes. Va a esto. Pero estudié en inglés cuando tenía que grabar cada una de las clases. Volver a casa. Escucharla de nuevo. Lo que a un estudiante le llevaba una hora. A mí me llevaba tres, cuatro horas. ¿No? Horrible. Horrible. O sea que. Pero bueno. Pero ahí está. Mi mentalidad no me dijo a mí. No, no, no. No, listo. No, no, no. Vos naciste en Argentina. Quédate tranquilo. Para el nivel argentino ya estás bien. No. Yo quería competir. Voy a seguir compitiendo. Voy a seguir pechando. Voy a seguir. ¿Verdad? Este grupo de acá. Nosotros vamos a ser el grupo número uno. Pero número uno en toda Latinoamérica. Para la gente que quiere aprender. Que quiere saber cómo se puede lograr una mejor negociación. Mejor resultado. Y ustedes lo ven. Ustedes lo ven. Lo estamos haciendo. Lo estamos logrando. El canal es totalmente gratis. Los vamos a seguir. ¿Para qué? Para que la gente siga esto. Los hispanos necesitamos eso. Tenemos que ayudarnos y tenemos que seguir creciendo juntos. Porque eso yo creo que es lo que nos da. Al tiempo en que hoy en día tenemos acceso a información. El tema es qué información es buena. Qué información no es buena. Siempre les muestro y me gusta mostrar. Me gusta insistir en la hoja de preparación. La hemos hablado. No. Pero acuérdense. En la hoja de preparación hay un elemento fundamental acá. Fíjense acá. Para identificar las posibilidades alternativas. Este elemento. El punto número seis. Es una pregunta que te va a dar poder. Te va a dar poder. Es el Vatna. No se olviden. Cuando uno hace es cuando uno entra en el flow. Viste cuando estás en el flow. Cuando estás en ese crecimiento. Y ahí es donde empiezan a surgir las ideas. Eso es el gran poder que tiene eso. Gente, tomamos unos minutos. Quiero pedirles por este video. Por este chico. Este chico de 12 años. Yo no sé si han visto el video. Pero tiene 12 años. Y él se suicidó. Por bullying. El bullying es un problema más grande del que nosotros creemos. Y por ahí muchos de nosotros estamos y no lo hemos vivido. O bueno. O no nos damos cuenta. Pero hay gente hoy en día. Que te pueden hacer bullying a través del teléfono. Te pueden hacer bullying a través de los grupos. Es algo sumamente serio. Y la única forma de combatir. La única forma de luchar es saber hablar con otros hijos. Saber hablar con otros sobrinos. Saber hablar con otros nietos. Saber comunicar. Saber trabajar con ellos. Porque imagínense 12 añitos. Por decir 12 añitos. Había una persona que lo molestaba. Lo molestaba. Fue. Y se quiso sacar la vida. Y a la noche. Y murió el día siguiente. Fue acá en Arizona. Fue el 10 de febrero. Durísimo. Durísimo. Y no sabemos cuántos más chicos sufren. Cuántos más chicos. Yo lo viví con mi hijo. A mi hijo. Había un chico. Tenían 10 años. Que lo perseguía continuamente. Que no lo dejaba esto. No lo dejaba lo otro. O sea. Cuento la historia. En el video. Los invito. Porque ahí. Doy tres recomendaciones. Que a mí me sirvieron muchísimo. Tres cosas que yo no sabía. Acuérdense. Nadie. Nos da un libro. De cómo ser un mejor padre. Nadie nos dice. Oh mira. Salió tu hijo. Y acá sale. Acá viene el libro. De cómo criarlo. No es cierto. Sino que vamos aprendiendo. De distintas personas. Así que. Quería tomar unos segundos. Para que vean. Este video. Para que lo compartan con gente. Que puede tener a alguien. Que le esté haciendo bullying. Yo trabajo muchísimo con eso. Hemos trabajado. En distintos lugares. Es como la parte de negociación. Para chicos. Por eso. Quería compartir esto. En dos segundos. Con ustedes. Porque creo que. Este. Es muy fuerte. Y tenemos que prestar atención. Es más común. De lo que nosotros pensamos. Es más. Yo. Mi hijo. Yo no me di cuenta. Que él no quería ir al colegio. Yo pensé que. Estaba siendo vago. Y después empecé a charlar con él. Después me di cuenta. Que no. No es que no quería ir al colegio. Es que. No quería ver a una persona. En el colegio. Odiaba. Los recreos. En el recreo. Se le venía a ese chico. Y fue muy duro para él. No solo. Terminamos con eso. Pero. A ese año. Lo sacamos de colegio. Y lo llevamos a un colegio. Estaba en un colegio privado. Y lo llevamos a un colegio público. En el colegio público. Le fue muy bien. Se hizo un montón de amigos. Y. Y dejó atrás. Ese. Esos momentos. Por eso. Este. Yo estudié mucho. Analicé mucho. Y. Y hay mucha gente. Que lo necesita. Y hay muchos padres. Gente joven. Que no tiene la posibilidad. De darse cuenta. De qué. Qué estrategias usar. Cuando nuestros hijos. No están hablando con nosotros. Porque alguien. Lo. 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 Está haciendo bullying. Bien. Carol ilumina. Con una creencia. ¿No es cierto? De. De. Ese. Es el camino. De. De. Cómo. Cómo. Podemos tomar la vida. Creo que. Es fuertísimo. Lo que dice. El cyberbullying. Lo hacen. Este. Hay un montón. De. De. Movimientos. Que están haciendo. Y por eso. Tenemos que. Aprender. Y tenemos que trabajar. Con nuestros hijos. Justamente. Que tengan mentalidad de crecimiento. Mentalidad. De. De. Fija. De que no. Esto es personal. No. No. No está bien. Tenemos que ayudarlos. A ellos. Que. Poner esfuerzo en otras cosas. Focalizar tu cabeza en otras cosas. Este. Dejalo a él. Dejalo a ella. ¿No? A quién le interesa eso. ¿No? Este. Trabajar con ellos. Pero ellos necesitan. Amor especial. En ese momento. Después. Cuando mi hijo fue a. Washington DC. Jugaba para DC United. Hubo un chico. Como. Mi hijo llega. Al. Al equipo. ¿No? Y. Varios. Varios partidos. Empiezan a ponerlo a él. Empiezan a ponerlo a él. Empiezan a ponerlo a él. Claro. El chico que lo sacaban. Es un chico que hacía. Cuatro. Cinco años que estaba en el equipo. Y lo empiezan a poner a él. Empiezan a poner a mi hijo. Y después. Al empezar. Lo ponen a mi hijo. Claro. Entonces. Ese chico. Empezó a perseguirlo. No. Mi hijo. Imagínate. Estábamos. Estaba en DC. No conocía. La primera vez que jugaba para ese equipo. Este. 12 años. Estaba hablando de 12. Sí. 12. 13 años. Este. Esto. Antes de la pandemia. Por eso. Este. Es. Hay que. Hay que ser bien. Hay que estar alerta. Hay que estar alerta. Yo creo que por eso mismo. Nos sirve muchísimo. Acuérdense. Coaching 1 a 1. Tenemos varios candidatos. Y ahora. Yo quiero mostrarles esto. ¿No? Que. Que nos demos cuenta. De por qué. Acá. En el Instituto de Negociación. Insistimos tanto. Con el tema. De. Los 7 elementos del método de Harvard. Porque. En mi libro. Te digo. Bueno. Los 7 elementos del método de Harvard. Y te voy explicando. Lo básico. Lo que tienes que entender. Ustedes miren. Este. Esta es la clase. Del seminario. La clase número 3. Lo primero que vemos. En la clase. En la clase 3. Lo más importante. Es. El círculo. De valor. Todo esto. Va a estar. En un video. Yo se los quiero mostrar. La importancia que tienen. Los distintos elementos. Cómo tenemos que trabajar. Y tenemos que ser. Bien inteligentes. Y darnos cuenta. De eso. Todos ustedes lo tienen. Saben. Lo hemos charlado. Hemos hecho. Ya creo que cuatro clases. Pero. Yo quería. Darles. Decirles. Por qué. Tenemos tantas clases. De esto. La importancia. Que tiene. Entender estos elementos. La importancia. Que tiene. Hacer una radiografía. Entonces. Si yo estoy mediando. Con alguien. Si yo puedo hacer. Esa radiografía. Cómo está la comunicación. Entre ellos. Si yo puedo hacer la radiografía. Cómo está la comunicación. Cómo está la relación. Entre ellos. Si yo puedo hacer la radiografía. Cómo. Cuáles son los intereses. Cuáles son las opciones. Esas opciones son legítimas. Sí o no. Si yo puedo hacer la radiografía. Es. Hay un compromiso. Hay un BADNA. Cuál es el BADNA. Si yo puedo ver eso. Si yo puedo interpretar. Si yo puedo trabajar eso. Yo puedo ayudarlos. Si yo puedo darme cuenta. Cuando yo estoy negociando. Cuando yo estoy vendiendo. Cuando yo estoy comprando. Puedo darme cuenta de eso. Puedo darme cuenta de que no estoy destruyendo la relación. Le estoy pidiendo un descuento. Con respeto. Le estoy pidiendo. Que yo tengo una alternativa. Mejor. De tal forma. De que es la actitud. Y la forma en que yo le digo. No lo que yo digo. No. Podemos trabajar. En todo eso. Y acá está. Algo que vale muchísimo la pena. Ustedes me escuchan. Todos los vídeos. He hecho. Creo que dos o tres vídeos. Sobre esto. ¿No? Donde yo estoy hablando. Sobre las opciones. Versus alternativas. Fíjense. Quiero que. Con esto. Ustedes se memoricen. Todo el grupo nuestro. Memoricen siempre. Cuando hablo opciones. Es. On. The table. En opción. Es. On. The table. Se acuerdan. Siempre les digo. Por favor. No se olviden. Las opciones. En la mesa. Las alternativas. Away. Of the table. Afuera. De la mesa. Me gustó tanto. Porque. Esto yo lo vengo repitiendo muchísimo. Y quiero que. Que ustedes. Sí o sí lo sepan. Las opciones. Las comento en la mesa. Las opciones. Las doy en la mesa. Siempre las opciones. Las doy. Trabajo con las opciones. Las opciones. Las pongo en la mesa. No pongan muchas opciones. Pero buscar opciones. Ir tirando opciones. La alternativa. Nunca. La alternativa. A. A. De. Away. Aquí está. A. Away. Afuera. Afuera de la mesa. Entonces. Eso es lo que quiero. Darle. Mucha énfasis. Opciones. On. On the table. En la mesa. Opciones. Trabajemos con las opciones. Preparemos todo. Para ir con las opciones. A la mesa. Tengamos opciones. Trabajemos opciones. Busquemos. Tengamos opciones. Que son buenas. Y tengamos opciones. Que son. No. Son buenas. Opciones. Que nosotros sabemos. Que no van a andar. Pero. ¿Por qué? Las tiramos a la mesa. Justamente. Para escuchar. ¿Por qué no andan? No asumimos nada. Hay veces. La gente no quiere decir. Lo que ellos quieren. Quieren decir. Lo que ellos no quieren. Pues se sienten más. Protegidos. El no. Te protege más. Que el sí. O no. Pruébelo con sus hijos. ¿Quién tiene un hijo de cinco años? De decirle que sí. Ya va a ver. No. 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 No te lo sacas por más. Pero bueno. Trabajemos en eso. Quería mostrarles eso. Está. Un video. Con. Con. Con todo. Esto. Esto es del. Del. Programa. De la Universidad de Harvard. Obviamente. No puedo poner. Todo. Pero. Quería mostrarles eso. Esto. Y después. Otra parte. Que. Que la ponen. Que la consideran importante. Es esto. Es poner. Las posiciones. Las posiciones. Versus los intereses. Nosotros lo discutimos. Todos los días. Y lo vamos mostrando. La posición. Es el qué. La posición es el qué. Qué es lo que. Qué es lo que demanda. Qué es lo que está demandando. Entonces. Si yo estoy en una mediación. Quién demanda. Es la posición. Está demandando esto. Lo que yo tengo que hacer. Es por qué. Está demandando. Cuáles. Los concerns. Cuál es la motivación. Cuál es la razón. De esa posición. Cuál es la razón. De esa posición. Esos son los intereses. Entonces. Siempre buscamos. Que ellos. Estén negociando. Dentro de. Las posiciones. Se van a matar. Entonces. Lo que tengo que hacer. Es extraer. Tengo. Ágilmente. Ok. Bárbaro. Bárbaro. Es el qué. Vamos al por qué. Vamos al por qué. Y por qué sentís vos eso. Acuérdense. Algo que. Estuve con un mediador. De Carolina del Norte. ¿No? Fantástico. Y bueno. Y es. Hace. No sé. Hace como 15 años. Que hace. Mi mediación. Y. Y trabajaba muchísimo. En esa parte. Dice. La parte de. De cómo. Cómo la persona se siente. Y. Y. Abiertamente. Hacia esa pregunta. Para que la persona. Se vaya. Se vaya entrando. Y vaya bien. En la mediación. Lo primero que haces. Es. El mediador. Establece. El rol. Establezcan el rol. ¿No es cierto? Este. Bueno. Yo como mediador. Voy a facilitar la discusión. Voy a facilitar la charla. Quiero que ustedes todos. Esto es algo voluntario. Siempre uno tiene que decir. Es voluntario. Pero confidencial. Lo que es voluntario. Y confidencial. Pero si les digo. Que esta es una muy buena forma. Que ustedes. Obtengan. Una resolución. Sin irse a juicio. Porque en el juicio. Ustedes no van a manejar. Qué posibilidades. Qué decisiones tienen. Acá. Sí. Si usted es voluntariamente confidencial. Ustedes sí van a poder manejar. O sea. Que es una gran oportunidad. Para que ustedes logren. Un acuerdo. Hasta acá voy. La confidencialidad. Y la. La. Neutralidad. Yo voy a estar neutro. Yo no me voy a poner. Yo no voy a decir. Yo quiero que Valeria gane. Quiero que Patricia gane. A mí me gusta más Tomás. O Ariel. No. Voy a mantener. Entonces. Eso. Ustedes. Ahí explican. El rol del mediador. Y esto quiero que. Para toda Latinoamérica. Para toda la gente que nos ve. Que lo. Que lo vayamos aprendiendo. Que lo usen. Que lo usen. Nuestras universidades. Que lo usen. Que. Quien lo necesite. Y de ahí. Del primero. Es explicar el rol. El segundo. Es el proceso. Porque. Ustedes se dan cuenta. Como. Porque yo insisto. En el proceso. Como. Ustedes se dan cuenta. Acá como Harvard. Insiste en el proceso. No. Para que la gente sepa. Que hay un proceso. Acuérdense. El proceso. Quita. La. El. El tema. De la ansiedad. El proceso. Ayuda a que la gente. No tenga ansiedad. Y que sepan. Y expliquen el proceso. Expliquen el proceso. Va a ser así. Si quieren que nos juntemos. Uno a uno. Si quieren que discutamos. Si quieren que hagamos. Nos juntamos en un grupo. Y después. Todo lo que vos me digas. Vos me vas a decir. Es confidencial. Pero. Otro me va a decir. No. Pero puedes ir y comentarle eso. Lo hacemos. De ahí. Pasamos al agreement. Es tu agreement. Para hacer tu acuerdo. ¿No es cierto? Y. Y yo lo único que voy a hacer es. Ayudarte a escribirlo. ¿Verdad? Y después. Le decís. Este. En. En. Esto. En esto. Estamos todos de acuerdo. ¿No? Si estamos todos de acuerdo. ¿No es cierto? Empecemos. Y empezamos de distintas formas. ¿Quién quiere hablar primero? ¿Quién quiere hablar de esto? ¿No? Y empezamos a. Empezamos a trabajar. Creo que vale. Vale la pena. Muchísimos. Este. Mediadores. En toda Latinoamérica. Yo he estado con varios en México. He estado con. Yo he estado en Bolivia. En Perú. Bueno. Argentina. En Chile. Este. Creo que. Este. Sirve. Sirve muchísimo. Y quería. Justamente compartir eso que es ahora. Pero bueno gente. Una vez más. Este. Hemos logrado. Este. El master. El masterclass. Mindset. La actitud. Del éxito. Gente. Un fuerte abrazo. Nos estamos viendo la semana que viene.